En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, queridos hermanos. Qué alegría compartir este espacio y dedicar un poco de nuestro tiempo a las santas meditaciones. Te puedo asegurar que este tiempo, en el que abrimos nuestro corazón a la Palabra Divina, es el tiempo mejor gastado. Nos congrega en esta ocasión la Palabra del Papa Francisco. Él nos ha dado una exhortación apostólica, que lleva por título, Gaudete et Exsultate. Que se traduce, alegraos y regocijaos. ¿Y por qué esa alegría? ¿Cuál es el motivo de esa alegría? El motivo es, la santidad. Porque ese es el tema central de esta exhortación apostólica. La santidad. Observemos que ya ahí está el primer mensaje del Papa. La verdadera alegría está en la santidad. Y la verdadera santidad trae siempre alegría. Situemos en el contexto, esta exhortación del Papa. Se ve que el tema de la alegría, del gozo, es muy importante para él. Los documentos del Papa, llevan ese sello. Su exhortación, Evangelii Gaudium, quiere decir el gozo del Evangelio. Con respecto a la familia, él tiene a Moris Letizia, la alegría del amor. Vuelve a aparecer la alegría. Y ahora, tercer documento mayor del Papa Francisco, nos presenta nuevamente la alegría. Por partida doble, alegraos y regocijaos. Se ve que la alegría es algo muy importante para él. Y es muy importante porque está conectado con la esencia del Evangelio. Es muy importante porque está conectado con las necesidades más profundas del corazón humano. Y es muy importante porque es la gran ausente en muchos lugares y en muchas vidas. O sea que la palabra alegría y sus sinónimos viene a ser como una especie de columna vertebral en la enseñanza del Papa Francisco. Y le doy esos motivos que sería muy bueno que usted en sus apuntes los escribiera. Cuando nos inviten, por ejemplo, aquí al Templo de Cristo Rey, para estas predicaciones, para estas conferencias, yo me permito sugerirle, traiga siempre donde escribir. Porque usted puede oír con mayor atención cuando está oyendo con su mente, con su corazón y con sus manos. Entonces, ¿por qué es importante la alegría para el Papa? Se lo repito, por tres razones. Porque está en el corazón del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Quiere decir buena nueva. El ángel dijo a los pastores, les traigo una gran noticia, que lo será para todo el pueblo. Hoy ha nacido el Mesías. La llegada de Cristo, la alegría de Cristo, está en el corazón del Evangelio. Segundo, la alegría es importante porque es una necesidad íntima del corazón humano. Un corazón triste, esta frase te puede servir. Un corazón triste es siempre un corazón en peligro. El corazón triste es un corazón en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro de la desesperación. En peligro de la amargura. En peligro de la tentación. Un corazón triste es un corazón en peligro. Y eso lo sabe muy bien el demonio. Por eso hay una frase que dice. Al demonio le gustan las almas tristes. Porque son su juguete. La persona triste no puede evitar el deseo de la alegría. Y ahí está el demonio ofreciéndole alegrías falsas. A través de los vicios, por ejemplo. Emborráchate con esto. Fúmate esta marihuana. Mira esta pornografía. Es evidente que los corazones tristes son corazones en peligro. Porque el corazón humano tiene una necesidad íntima de alegría. Y la tercera razón. Por la que parece que es tan importante para el Papa Francisco. El tema de la alegría. Es porque es la gran ausente de la sociedad. Hay una frase muy buena. Un pensamiento muy profundo que tiene el Papa Francisco. En su exhortación. El gozo del Evangelio. Evangelii Gaudium. El Papa Francisco hace ver. Como por una parte está la tristeza. De los que carecen. De lo más necesario. Y por otro lado está la tristeza. De los que están atrapados en su egoísmo. Y por eso no comparten. Y parece que el Papa tiene como misión propia. Ha asumido como misión propia. Vencer dos tristezas. Con una gran alegría. ¿Cuáles son las dos tristezas? La tristeza del que no comparte. Y la tristeza del que nada tiene. El que se revuelve en su miseria. Difícilmente puede sentirse feliz. Y el que está atrapado en su egoísmo. Difícilmente puede sentirse feliz. Entonces. Es obra del demonio. Que nuestras sociedades estén marcadas por esa doble tristeza. La tristeza del que no comparte. Y en su aburrimiento termina amargándose. Y en su soledad termina entristeciéndose. Eso por un lado. Y por otro lado. La tristeza y la rabia. Del que siente todos los días la injusticia. De un mundo. Y de una sociedad. Que le priva hasta de lo más indispensable. Entonces. La lógica del Papa es muy sencilla. Si tenemos la tristeza de los que no comparten. Y tenemos la tristeza de los que nada tienen. ¿Cuál será la solución? Que se abran las compuertas. Que aprendamos a salir de nosotros mismos. Por eso él habla de una iglesia en salida. Una iglesia en salida. Que aprendamos a salir de nosotros mismos. Porque así. El que tiene mucho. Y estaba encerrado en su depresión. Y en su soledad. Va a encontrar alegría cuando comparte. Y el que tenía muy poco. El que nada tenía. El que estaba privado de todo. Va a sentir alegría cuando le llega esa mano. Que lo levanta. Por eso la alegría. No es un adorno en la vida cristiana. Escriba esa frase que le conviene. La alegría no es un adorno. Es anormal. Oígame esta frase que me atrevo a decir. Él no la dice exactamente con estas palabras. Pero creo que soy fiel a su pensamiento. Es anormal. Que un cristiano carezca de alegría. Es anormal. Completamente. Se dice. Que aquel gran héroe. De la India contemporánea. El Mahatma Gandhi. Preguntaba en voz alta a los cristianos. Cristianos. ¿Qué habéis hecho? De vuestra alegría. Es anormal. Un cristiano sin alegría. Es anormal. Una religiosa sin alegría. Es anormal. ¿Qué pasa? Escogiste la mejor parte. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido en tu vida? Para que no estés satisfecha con la mejor parte. ¿Qué ha pasado contigo? En su primer mensaje a las religiosas. El Papa Francisco. Precisamente hablaba de la alegría. Y lo ha repetido varias veces. Es anormal. Que un sacerdote. Que tiene todos los días. El cuerpo de Jesús en sus manos. Que tiene todos los días. La palabra del Evangelio en su boca. Que tiene todos los días. La oportunidad preciosa. De presenciar. En primera fila. El poder de Dios. Es anormal. Un sacerdote sin alegría. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha frustrado? ¿Qué ha roto la alegría que debería haber en ese sacerdote? Es anormal. Un matrimonio sin alegría. Se supone que has encontrado la persona que te ama. Se supone que has tomado una opción libre. Para caminar y para construir. Junto con esa persona que amas y te ama. ¿Qué les pasó? ¿Dónde se les perdió la alegría a ustedes? Bueno, ahí termina este primer punto. Van a ser en total. Unos siete puntos. Para que usted se vaya preparando. Tome aire. Tome impulso. Serénese. Son unas siete partes. La primera parte era esta introducción. Y en la introducción que hemos aprendido. Que el tema de la alegría es central. La alegría no es un adorno. La alegría no es un adorno. Y es importante que al volver a nuestras casas, busquemos un espejo. Y si no hay espejos, busque una cuchara. Busque un espejo. Mire la persona que está al otro lado del espejo. O sea, usted. Y hágale esta pregunta. ¿Dónde se te enredó la alegría? Porque eres amado de Dios. ¿Qué pasó con la alegría? Bueno, ese era el primer punto. Pasemos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el título. No me refiero a Gaudete ed Exsultate. Si no me refiero a que se trata de una exhortación apostólica. Usted sabe que los documentos que emanan de los papas tienen distintos nombres. Por ejemplo, un papa puede producir un rescripto. Una bula. Una encíclica. Una carta. Una exhortación apostólica. Un discurso. Porque el ministerio del papa, aunque tiene una unidad interna, también se expresa de distintos modos. Y cada uno de esos modos, con el título respectivo, indica cuál es el propósito de esa intervención suya. En este caso estamos ante una exhortación apostólica. Vamos a detenernos en el segundo punto de nuestra meditación. Vamos a detenernos en esas dos palabras. Exhortación apostólica. Y empiezo por ese adjetivo, apostólica. Por supuesto, apostólica hace referencia a los apóstoles. Usted recuerda que en el credo, en su versión larga, el credo niceno constantinopolitano, nosotros decimos, creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Como esto lo estamos grabando, necesito que hablen más fuerte, porque la gente va a decir, el padre estaba solo, lo dejaron solo, en el templo de Cristo Rey. Entonces, la iglesia es... No, hay que empezar en orden. En orden, como gente que se supiera el credo. Bueno, vamos a repetirlo la última vez para afianzar. La iglesia es... Una de las características de la iglesia, entonces, es que es apostólica. Y apostólica, ¿qué quiere decir? Que está fundada sobre el testimonio de los... De los apóstoles. Porque todo lo que nosotros sabemos de Jesucristo, todo lo que nosotros conocemos de la redención, toda la vida de los sacramentos, y todos los cimientos de nuestra fe, todo lo hemos recibido a través de los doce apóstoles. Eso es lo que significa que la iglesia es apostólica. Pero estos apóstoles, tenían plena conciencia, por supuesto, que como seres humanos, terminarían su camino por esta tierra. Entonces, ellos nombraron a sus sucesores, como vemos, por ejemplo, en tiempos del Nuevo Testamento, que San Pablo nombra como sucesores a dos. Uno se llamaba Tito, y el otro se llamaba Timoteo. Tito y Timoteo, Tito y Timoteo, fueron sucesores del apóstol San Pablo, en aquellas comunidades, en las que él había tenido un ministerio particular. Y estos sucesores, tenían que elegir también a otros. Como lo dice expresamente San Pablo, le advierte a Timoteo, no impongas las manos sobre cualquiera. Hay que elegir muy bien a algunos que luego sean capaces de elegir muy bien a otros. A esa cadena de gracia, a esa sucesión de personas, se le da en la iglesia católica un nombre muy bello. Sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir sucesión apostólica? Quiere decir que la fe que nosotros conocemos y predicamos, no nos la inventamos nosotros, sino que la hemos recibido. La hemos recibido custodiada, amada y difundida por nuestros legítimos pastores. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Bucaramanga, todos estamos bajo el cuidado pastoral del señor arzobispo, en este caso, Monseñor Ismael Rueda. Pero él no se inventó la fe católica. Él ha sido instituido en ese ministerio por medio del sacramento del orden, en el grado episcopal, a través de qué? De la decisión y del sacramento que recibió de otro que también tenía que ser obispo. El cual lo recibió de otro, el cual lo recibió de otro, el cual lo recibió de otro. Eso como se llama sucesión apostólica. Y esa es la gran diferencia entre la iglesia católica y cualquier denominación cristiana que un día abre sus puertas junto al garaje de su casa. Eso no le ha pasado a usted que de repente un día usted sale a barrer la puerta de su casa y se encuentra con que el vecino de al lado abrió una iglesia. se llaman iglesias de garaje y pone una silla se empieza a predicar empieza a recoger sus diezmos y le va bien y le va muy bien. Pero nosotros no somos así. La iglesia que es una santa católica y apostólica no es así. Porque para nosotros hay una sucesión una sucesión que se remonta ¿hasta dónde? Hasta los apóstoles. Eso es lo que quiere decir sucesión apostólica. Entonces cuando hablamos de una exhortación apostólica estamos diciendo que es algo que brota de la vida del torrente de vida de la iglesia que se remonta hasta la época de los apóstoles. Eso es lo que queremos decir. Es vida que viene de allá. Como quien dice el Papa nos está hablando en este tono esta exhortación no la hago yo por ser argentino o por llamarme Jorge Mario Bergoglio. No lo hago en calidad de Jorge Mario Bergoglio lo hago en calidad de sucesor de los apóstoles. es la voz de la iglesia la que te está exhortando. Así que ya aprendimos una cosa interesante ¿qué es una exhortación apostólica? Es una palabra que nos mueve a la acción desde el corazón de la iglesia que habla por sus apóstoles. Escriba esa definición si está tomando apuntes así también lucha contra el sueño porque a veces hay horas que son pesadas. Entonces es una palabra que nos mueve a la acción. Eso es lo propio de la palabra exhortación del término exhortación nos mueve a la acción. Una exhortación es algo que quiere que tú actúes que tú pongas por obra. No es simplemente una doctrina que se enseña para tu cabeza. Es una invitación a que cambies a que actúes es una invitación a que avances. Entonces exhortación apostólica ¿qué es? Es una palabra que me invita a la acción que me invita al dinamismo que me invita al cambio desde el corazón de la iglesia por la palabra que viene desde los apóstoles. Ahí termina la segunda parte de esta exposición que tiene siete partes. En la primera parte hemos hablado sobre la importancia de la de la alegría. En la segunda parte hemos explicado un poco qué quiere decir exhortación apostólica. Exhortación apostólica quiere decir un mensaje que me invita a la acción desde el corazón de la iglesia por boca de los sucesores de los apóstoles. Esa es una definición bonita. Como es bonita la voy a repetir. Es un mensaje que me invita a la acción desde el corazón de la iglesia por boca de los sucesores de los apóstoles. Pasemos a la tercera parte. En la tercera parte de esta exposición hablemos del tema general. Como lo dice el subtítulo de la obra del Papa Gaudete ed exultate es una exhortación apostólica que invita a la santidad. El subtítulo es Llamados a la santidad. Ese es el tema general. ¿Pero qué ha sucedido con la palabra santidad? Ha sucedido que para muchas personas es un mensaje que se reduce a unos pocos. Ha sucedido eso. Podemos decir que es una palabra que estamos perdiendo. porque en el momento en el que consideramos que es un mensaje para poquitos ya nosotros nos excluimos como quien dice si es para poquitos no es para mí eso es para otros. A veces las personas laicas pueden pensar mensaje para los curas que ojalá lo oigan y les aproveche para los monjes para las religiosas la palabra santidad ha sido restringida me atrevo a decir más ha sido casi secuestrada la hemos limitado demasiado y el propósito podríamos decir que el gran propósito del Papa es rescatar un tema que está muy claro en los documentos del Vaticano segundo sobre todo en la Lumen Gentium que es la constitución sobre la iglesia y ese tema cual es el llamado universal a la santidad podríamos decir que el mensaje central es la santidad no es el deber o el privilegio de unos pocos sino sino el llamado propio de todo cristiano ese es un buen resumen de la encíclica del Papa de la exhortación perdón del Papa la santidad no es un privilegio de unos pocos y no es tampoco el deber de unos pocos la santidad es el camino el llamado el derecho la vocación de todo cristiano y en cierto sentido de todo hombre de toda mujer dicho de otra manera la plenitud tu plenitud eso máximo que tú puedes imaginar y desear de ti mismo eso bello y grande siempre siempre está en la santidad lo cual significa si tú imaginas algo grande de tu futuro y en eso grande no está la santidad te perdiste te equivocaste extraviaste el camino en alguna parte te distrajiste y te fuiste para donde no era porque cuando decimos que la santidad es vocación propia del ser humano en realidad estamos diciendo aquella frase tan conocida y tan hermosa de San Agustín una frase que todo cristiano creo que debería saberse de memoria nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti o sea que lo que nos está diciendo el Papa Francisco lo que nos había dicho ya el Concilio Vaticano segundo y lo que afirma San Agustín con esa frase tan preciosa es todo el mismo mensaje estamos hechos para la plenitud de vida de comunión de alegría en Dios y esa plenitud de vida de comunión y de alegría en Dios es lo que llamamos santidad no es el privilegio de unos pocos no es el deber de unos pocos es el llamado de todos nosotros entonces si alguien me preguntara como llamarías tu o sea este servidor de ustedes Nelson Medina como llamarías tu la exhortación del Papa que en título le pondrías tu yo le pondría este título a ver que tal suena rectificador de sueños el documento del Papa es un rectificador de sueños porque si tus sueños no apuntan tus sueños es decir tus anhelos más profundos las metas que te has puesto en la vida lo que tú quisieras ser finalmente a donde tú quisieras llegar la manera como tú te visualizas si tú hermano querido si tú en esos sueños tuyos no tienes comunión de vida amor y alegría en Dios te extraviaste entonces siguiendo las palabras del Papa en su exhortación y por supuesto muchas otras enseñanzas de él y como nos decía el Padre Aldemar enseñanzas también de otros Papas y de grandes santos es que realmente nuestra Iglesia Católica es abundante en lo que tiene para ofrecer si tú si tú tienes metas en tu vida sueños anhelos deseos muy profundos fines a donde quieres llegar modo como tú te visualizas y en eso que tú sueñas no está claramente marcado plenitud de amor vida y alegría en Dios te extraviaste la santidad entonces ¿qué es? es el rectificador de sueños porque acuérdate que lo primero que quieres secuestrar el demonio en tu vida son tus sueños para que tú seas un esclavo feliz hay dos modos de ser esclavo hay uno que es esclavo en contra de su voluntad ese es un esclavo peligroso porque en algún momento se va a revelar y probablemente se va a salir con la suya ese es un esclavo peligroso en cambio hay otro que se llama el esclavo feliz el esclavo feliz es el que está contento con sus cadenas y ese si es seguro ese si es seguro por eso si tú lees el libro del éxodo te das cuenta que el faraón quería asegurarse de tener esclavos felices y por eso cuando los israelitas iban por el desierto añoraban los regalitos las migajas de alegría que les daba el faraón el faraón quería tener esclavos pero él no quería tener esclavos amargados él no quería tener esclavos resentidos porque el esclavo resentido o amargado un día hace una revuelta lo que hay que tener es esclavos felices y entonces cuando iban por el desierto a los israelitas se acordaban de los regalitos las migajas de alegría que les daba el faraón que les daba había unas grandes festividades y unas ollas gigantes donde se cocinaba buena carne con cebolla y puerros yo todavía no tengo claro que son los puerros pero les daba puerros entonces en esas grandes comilonas los israelitas templaban la barriga y comían y comían y seguramente eso tenía como la forma de un carnaval por eso se dice pan y circo les hacía sus carnavales a los israelitas y los tenía felices por eso el demonio quiere secuestrar nuestros sueños y por eso el peligro que tenemos en el mundo actual porque resulta que buena parte de nuestros gobiernos nos quieren esclavos felices esa es la razón por la que te encuentras por todas partes presión para la legalización de la marihuana por ejemplo claro una cantidad de gente que vive así drogada le importa nada de nada el tipo está así maravilloso subió la gasolina uy quizás me la encuentro en las nubes hermano porque está drogado así nos quieren muchas veces nuestros gobiernos nos quieren viciosos obsesionados con la marihuana obsesionados con el orgasmo obsesionados con la fiesta ¿para qué? para que seamos esclavos felices esclavos felices nos quieren viciosos ya parece que van llegando los tiempos en los que nuestros propios gobiernos nos quieren enviciados esclavos de distintos vicios así por ejemplo el señor Trudeau el primer ministro de Canadá acaba de lograr lo que quería legalización en todo el país de la marihuana que la gente ande en marihuana todo el tiempo que la gente ande obsesionada con sus genitales y su sexualidad que la gente ande encadenada al vicio porque si están encadenados al vicio son esclavos felices por eso el demonio quiere secuestrar nuestros sueños ¿cuál es el propósito de la exhortación apostólica Gaudete de Exsultate? se llama rectificador de sueños si en tus sueños no está la santidad si en tus sueños no está plenitud de vida amor y alegría en comunión con Dios que esa es la santidad si en tu vida no está eso si en tus sueños no está eso posiblemente te han secuestrado tus sueños has padecido secuestro de tus sueños entonces tus sueños en que están voy a tener plata plata es lo que voy a tener yo voy a tener mucha plata pero mucha voy a tener mujeres voy a tener licor voy a tener te secuestraron tus sueños te secuestraron tus sueños cualquier cosa cualquier cosa que no sea Dios en su gracia y en su amor cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios es un secuestro asqueroso de tus sueños y al recordarnos el camino de la santidad el Papa lo que nos está recordando es no dejes que te secuestren tus sueños cualquier cosa vale menos vale menos esto vale muy especialmente para nosotros los consagrados religiosos religiosas sacerdotes porque es especialmente triste cuando sucede en nosotros ustedes como pueblo de Dios seamos sinceros ustedes como pueblo de Dios ustedes se entristecen cuando se dan cuenta que un sacerdote lo único que quiere es plata uy que tristeza la que da eso por supuesto que el dinero es necesario en su medida pero cuando usted se da cuenta cuando usted se encuentra con un sacerdote que lo único que quiere es plata usted siente tristeza usted siente una decepción profunda profunda porque seguramente cuando era un seminarista él no tenía esas ideas seguramente cuando estaba en el seminario si tú hubieras hablado con él y le hubieras preguntado ¿cuál es tu gran anhelo en la vida? y él hubiera bajado los ojos con humildad o los hubiera subido a la altura del cielo y hubiera dicho pues yo quiero ser santo sacerdote ¿qué te pasó? ¿qué te pasó hombre? ¿qué te pasó? ¿cómo cambiaste ese ideal bendito? ¿cómo cambiaste ese llamado precioso? simplemente por entrar en la competencia de quien tiene la parroquia más grande más acomodada mejor situada o más adinerada ¿cómo fuiste a cambiar eso de esa manera? las pugnas de poder que aparecen en la iglesia son un escándalo terrible un escándalo doloroso porque especialmente nosotros sacerdotes religiosos yo quiero empezar por nosotros mismos especialmente nosotros somos llamados a manifestar que hay un Dios bendito que hay un Dios maravilloso y que ese Dios es el que lo merece todo ese es el Dios que lo merece todo entonces aquí terminamos el tercer punto que es esta exhortación apostólica es un rectificador de sueños porque yo tengo que tomar mis sueños y ponerlos así como en paralelo como en balanza tengo que ponerlos estos son mis sueños quiero pasarla bueno disfrutar pasear comer rico gozar la vida y que me dice el evangelio y que me dice la voz de Cristo a través de su vicario que me dice me presenta un camino de santidad un camino de unión con el si yo veo que esto no como se dice esto no no caza estoy mal entonces que es este documento papal es un rectificador de sueños lo mismo que hacen con los carros lo mismo que se hace con un carro no ha visto usted que en los talleres tienen hay una cosa que dicen rectificador de rines por ejemplo si el rin de la llanta está así todo torcido que toca hacer hay que ponerlo en consonancia hay que ponerlo en sintonía con la figura que debe tener entonces la exhortación del papa es un rectificador de sueños porque la santidad no es el privilegio de unos poquitos no es el deber que les toca a unos cuantos es el llamado más profundo del corazón humano hemos sido creados para Dios y solamente en él tendremos nuestra plenitud pasemos al cuarto punto nuestro cuarto punto cual es el papa nos presenta la santidad como un camino hay dos metáforas dos comparaciones que aparecen muchas veces en esta exhortación la metáfora del camino y la metáfora de la luz el papa quiere que miremos la santidad como un camino que quiere decir un camino que uno no llega instantáneamente que no basta un gran deseo si usted se encuentra por ejemplo en esta ciudad y usted tiene un buen amigo que se yo a unos cuantos kilómetros cartagena santa marta y usted dice yo quisiera estar allá le toca hacer un camino por rápido que sea avión tren carro lo que sea es un camino hermano para llegar hay que caminar la santidad es un camino eso que significa no basta la buena intención pero sobre todo significa lo que nos dice el apóstol san pablo en su carta a los filipenses sea cual sea el punto al que hayamos llegado avancemos eso es lo que nos dice el papa hay que caminar que la santidad es un camino también significa que tiene etapas un camino largo no se recorre en una sola jornada hay caminos que se han vuelto famosos a lo largo de la historia famosos a lo largo de los siglos piense usted por ejemplo en el camino de Santiago en la ciudad de Compostela al noroccidente de España está la ciudad que se llama así Santiago de Compostela y hay varios recorridos que comparten un mismo nombre el camino de Santiago y que significa ese camino de Santiago quiere decir que hay personas que se ponen a hacer largos recorridos diarios a veces recorridos de 20 y 30 kilómetros cada día caminando y llegan a una posada y toman fuerzas refrescan sus pies toman algún alimento y al otro día vuelven a empezar y al otro día vuelven a empezar caminar es estar dispuesto a volver a empezar escriba esa frase caminar caminar es estar dispuesto a volver a empezar algunos de los que hacen el camino de Santiago en España toman una versión que es larga son 30 días caminando todos los días 30 días es largo y además se necesita un poquito de estado físico yo creo que hay que tener mejor estado físico el que yo tengo 30 días caminando y cada día tienes que tomar una decisión sigo o me paro y cada día tienes que volver a decir sigo pero es que me duele la rodilla es que me puse mal del estómago es que parece que ayer me insolé es que ya me está pesando mucho este morral es que me salió una ampolla en el pie izquierdo tengo que tomar una decisión sigo o me paro lo mismo es la santidad exactamente lo mismo sigo o me paro y toda vocación toda genuina vocación es eso piensa piensa en un matrimonio el matrimonio es una vocación a la santidad pero en el matrimonio a veces hay decepciones a veces hay desiertos a veces se acaba la motivación ese hombre que considerabas tan especial un día un día te despiertas y yo con quien estoy durmiendo Dios mío entonces no todos los días son luna de miel no todos los días hay cansancio hay desmotivación hay crisis y por eso toca volver a preguntarse sigo o me paro toda vocación una religiosa tiene que pasar por lo mismo usted mira por ejemplo en esas convivencias que hacen las aspirantes a ver niñas ustedes que quieren ser queremos ser religiosas queremos ser santas queremos servir a los pobres queremos ser para Dios bueno están felices entusiasmadas gozosas la jovencita entra a la vida religiosa y que descubre que dentro del convento no todas son santas no todo es justicia no todo es armonía no todo es mansedumbre no todo es verdadera piedad y que le toca decir a esa muchachita que entró tan entusiasmada seis meses o seis años o treinta años después que pregunta tiene que hacerse ella sigo o me paro sigo o me detengo que la santidad es un camino quiere decir eso que la decisión ha de renovarse cada día Jesucristo lo dijo el que no tome su cruz cada día cada día no puede ser discípulo mío y eso vale mucho para estas peregrinaciones tan famosas como la del camino de Santiago supongamos que tú quisiste hacer la peregrinación a Santiago de Compostela caminando lleva 20 días se te acabó la paciencia se te acabó la salud se te acabó el buen genio porque casi siempre la gente va en grupo y cuando uno va en grupo hay dinámicas de la vida en grupo usted sabe que al principio todos estamos en visita y cuando todos estamos en visita todos somos simpáticos y somos chistosos y somos agradables pero a los 3 días o a los 5 días o a las 2 semanas ya tú sabes este tipo es un ventajoso este es un perezoso este es un vulgar este quiere tenernos rezando todo el día este y entonces te empiezan a fastidiar ya no solo te tallan los zapatos también te tallan los compañeros y en ese momento que te toca decir sigo o me paro pero que pasa si tú has avanzado 20 días y estás en crisis y tú dices yo ya dejo así voy a tomar un tren me voy a Madrid y me devuelvo a Bucaramanga y se acabó tú sientes que has perdido cierto los 20 días los perdiste o sea no es una decisión fácil entonces ¿qué significa camino? camino significa decisión renovada usted que está escribiendo ahí eso escríbalo camino significa decisión renovada muchas veces una decisión que hay que renovar por encima de uno mismo pregúntemelo a mí ¿cuántas veces uno de verdad se siente indigno pero indigno uno dice Dios mío Dios mío ¿cómo así? porque uno descubre su miseria su incoherencia su pecado por eso a nosotros los sacerdotes nos toca lo mismo que a todo el mundo confesarnos igual que todos arrepentirnos entonces muchas veces a pesar de usted mismo a pesar de sus propias miserias usted dice sigo y camino ¿qué es? decisión renovada hermanos ahí terminamos ese punto ¿era cuál punto? ¿el tercero o el cuarto? está atenta la gente eso me motiva porque yo dije ¿sigo o me paro? dije nadie está poniendo cuidado mejor me paro me bajo de aquí me voy pero no la gente está atenta vamos para el quinto el quinto ¿cuál es? la luz el Papa tiene una comparación muy bonita él dice que la santidad es como caminar caminar hacia la luz y nos hace esta comparación en la exhortación que estamos comentando nos dice cuando usted está caminando frente a una luz intensa a veces no alcanza a ver bien el camino si usted le da la espalda a la luz la espalda a la luz ahí si se ve bien pero es porque se está devolviendo entonces la santidad es camino pero camino hacia la luz y si es caminar hacia la luz muchas veces es caminar sin una certeza completa entonces el quinto punto de nuestra meditación es la santidad el camino a la santidad siempre tiene un grado de incertidumbre no es un camino en la claridad perfecta y en la certeza perfecta la incertidumbre la penumbra incluso una cierta forma de duda es parte de la purificación en el camino a la santidad una cierta duda imagínese que usted pertenece a una comunidad religiosa y usted está prestando un servicio por ejemplo a los enfermos todos los días usted tiene que arreglar con sus asuntos de aseo y con sus camas 25 30 enfermos eso le toma la mayor parte de la mañana porque hay que ayudar a cada uno con su aseo con calma y hay que arreglar la cama y hay que hablarle con cariño en fin hay un momento en el que la dureza del trabajo incluso la monotonía le puede llevar a preguntarse esto si vale la pena esto si esto si cuenta esto si vale y el papa nos dice hermosamente en su exhortación que como la santidad es camino hacia la luz y uno a veces no ve claramente el camino uno puede entrar en duda esto si vale la pena este esfuerzo me acuerdo el caso de un señor que tuvo una conversión muy bonita en un retiro espiritual y como fruto concreto de esa experiencia entonces el dijo voy a matricularme en la adoración eucarística en mi parroquia bonito voy a la adoración eucarística es una parroquia que tiene adoración perpetua 24 horas al día y como este hombre salió con un entusiasmo inmenso de su retiro entonces el escogió pongame la hora difícil hay donde nadie quiere bueno le cuento señor que los miércoles a las 2 de la mañana está libre difícil pero como el venía entusiasmado de su retiro o sea el estaba así dispuesto a pelear con el que me pongan delante perfecto miércoles 2 de la mañana siguiente miércoles ahí estaba el hombre a las 2 de la mañana adoración perpetua mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor muriera siguiente 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 semana miércoles 2 de la mañana ya llegó tarde 2 y 5 pero de todas maneras Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo cuando ya lleva 8 semanas un día le iba agarrando el sueño llegó casi a las 2 y media de la mañana el que tenía el turno de 1 a 2 por no dejar solo el santísimo le tocó prolongarse casi media hora y este llega así aturdido por el sueño se sienta ahí no logra concentrarse ha tenido mucho trabajo en su empresa está cansado no sabe que hace ahí en ese momento esos son esas son las luchas ese es el momento en el que usted se pregunta esto si valdrá la pena lo mismo le pasa a un papá le pasa a una mamá a usted le dan una charla sobre la santidad en el matrimonio y sobre la santidad de la crianza de los hijos y usted dice que bueno que lindo eso le voy a dar hijos santos a mi dios que bonito voy a darle hijos santos a mi dios y empieza la cambiadera de pañales entonces resulta que a veces la santidad tiene unos aromas un poco raros entre tanto pañal que se cambia uy dios mío y usted dice será que la santidad huele así hola y usted empieza a sentir que ya no está tan seguro pero el papa nos dice algo que es muy cierto ese es el momento de la perseverancia se lo voy a decir con una frase que es casi calcada del documento de francisco del papa francisco no busques más certeza busca más amor no busques más certeza porque acuérdate que en la certeza el que tiene el control eres tú en el amor el que tiene el control es él entonces la gran tentación de uno es estar buscando siempre certeza yo quiero estar seguro de que al cambiar el pañal número 838 esto tiene sentido cuántas misas celebra un sacerdote les voy a contar una cosa el año en que se ordenó sacerdote un padre que se llama Aldemar García Ceballos no sé si lo conozcan el año en que se ordenó sacerdote ese padre yo entré en la comunidad él estaba recién ordenado cuando yo entré le voy a contar otra cosa que creo que él no dijo claramente él fue mi primer maestro padre Aldemar García Ceballos cuando yo estaba siendo mi prenoviciado el que atiende aquí el que nos sirve a todos aquí en Cristo Rey eso sucedió en el año 1984 184 o sea que han pasado 34 años después de eso yo siempre hago estas cuentas 3 años son un poco más de mil días 30 años son un poco más de 10 mil días 34 años fácilmente se sitúan entre 11 y 12 mil días vamos a poner un número así 12 mil días como es muy frecuente que el sacerdote celebre la eucaristía cada día quiere decir que un hombre como mi hermano de comunidad el padre Aldemar ha celebrado cerca de 12 mil veces la eucaristía 12 mil veces yo por supuesto mucho menos porque yo soy un jovencito 12 mil veces 12 mil veces diciendo tomad y comed esto es mi cuerpo va una tomad y comed esto es mi cuerpo van dos tomad y comed esto es mi cuerpo y así 12 mil veces esa es más o menos la proporción de un sacerdote típico entonces seguramente hay días en que la eucaristía usted la celebra con un inmenso fervor hay otros días en que le cuesta un poco más de trabajo incluso concentrarse pero que nos dice el Papa no busque usted tanta certeza esto tiene sentido será que sí será que sí está pasando aquí la transubstanciación será que sí está Cristo aquí acuérdese que el pueblo de Israel en el desierto nos lo dice el Papa Francisco en esta encíclica hace la comparación con el pueblo en el desierto acuérdese que el pueblo en el desierto cuando llegaron a las aguas de Masá y de Meribah cuál fue la pregunta que hizo el pueblo está Dios o no está que fue lo que ellos buscaron buscaron que dígalo dígalo buscaron certeza y por estar buscando certeza que es una manera de tratar de controlar Dios lo reprendió severamente por eso dice el Salmo 95 durante 40 años aquella generación me repugnó y dije son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso entonces a ejemplo del pueblo de Israel o mejor dicho aprendiendo de lo que le sucedió a Israel el Papa Francisco nos dice una cosa no estemos buscando tanto certeza no le pidamos tantas pruebas a Dios no le pidamos a Dios que nos esté demostrando su providencia más bien a través de nuestra perseverancia a través de dice él a través de penetrar los obstáculos mostremos en donde está nuestro amor o sea que Dios nos da una luz estamos en el quinto punto Dios nos da una luz y uno va en esa luz pero el hecho de que uno vaya hacia la luz no significa que tenga la plena certeza está Dios o no está será que si está o que no está eso solo lleva a donde lleva al desespero a la incredulidad a la infidelidad no busques tanto la certeza no eres tú quien tiene que ponerle pruebas a Dios no tentarás al Señor tu Dios es lo que dice la Sagrada Escritura no tentarás al Señor tu Dios busca amor entonces el día en que ya lleves 12 mil eucaristías y tú digas será que si está Jesús aquí o será que esto es solamente un símbolo como dicen los protestantes los protestantes no creen en la presencia de Cristo en la eucaristía ni ellos tienen eucaristía la Santa Cena que ellos llaman es un simple recordatorio ahí no creen ellos que esté Cristo real y verdaderamente presente entonces una persona puede tener dudas incluido un sacerdote si está o no está será que está será que no está eso te destruye más bien lo que has de decir es Señor yo creo Señor yo confío Señor dame tu amor quiero perseverar quiero perseverar y así llegamos al sexto punto otra palabra que brilla muchísimo en el documento del Papa la esperanza hay una definición bonita de la esperanza que repito no está exactamente con esas palabras en el documento del Papa pero es exactamente la idea oiga esta definición la esperanza no consiste en que uno no vea los obstáculos sino en que uno aprende a ver a través de los obstáculos la esperanza no es una negación de la realidad es difícil la santidad nadie lo duda es difícil la fidelidad nadie lo duda es difícil perseverar nadie lo duda la esperanza no consiste en hacerse ilusiones cuando el Papa Francisco nos invita a la esperanza no nos invita a que vivamos en un mundo de fantasía como si no hubiera problemas nos invita a que veamos más allá del problema más allá del problema porque uno de los propósitos del enemigo malo uno de los propósitos del demonio es que cuando se te presente un obstáculo tú lo veas inmenso gigantesco imposible insalvable y ahora que voy a hacer eso es lo que quiere el enemigo que nos detengamos ante el obstáculo y la persona que tiene el don de la esperanza no ve los obstáculos claro que si los ve claro si los ve pero no se queda en el obstáculo hay que aprender a mirar a través del obstáculo más allá del obstáculo el obstáculo que puede ser el obstáculo puede ser tu propio pecado que es lo que más lo frena a uno tu propio pecado yo no logro vencer este pecado yo recaigo una y otra vez en este pecado aprende a mirar más allá de ese obstáculo aprende a mirar ya la semilla de la victoria de Dios en tu vida más allá de ese obstáculo el obstáculo puede ser la oposición la persecución la indiferencia ese también puede ser el obstáculo la oposición la indiferencia yo quiero recordarles una anécdota de un sacerdote que todos queremos el santo cura de Ars su nombre de pila San Juan María Vianey San Juan María Vianey tuvo muchas dificultades para ordenarse sacerdote muchas porque había cosas del plan de estudios que le costaban muchísimo sobre todo la lengua latina pero finalmente este hombre se ordenó sacerdote y lo enviaron para una parroquia en una población pequeña de Francia llamada Ars por eso se llama el cura de Ars A-R-S A-R-S cuando llega este sacerdote en esa época joven y fervoroso cuando él llega a su parroquia se encuentra con que en la misa del domingo aparecen cinco señoras de avanzada edad conocidas popularmente como viejitas de las cuales cuatro padecían graves dificultades de audición y la otra no sabía francés claro uno siente desalentarse o sea esto es lo que me toca si tú te quedas nada más mirando que poquita gente oye pero pero si yo esperaba no hubo yo nadie o no como así entonces ahí puedes hacer dos cosas una cosa es en vez de estar celebrando tantas misas voy a celebrar una misa al mes a ver si ahí reunimos lo del mes no me voy a quemar por esta gente la opción del santo cura de Ars fue otra habiendo tan poquita gente empezó a ofrecer más o sea aparentemente no había gente no y empezó a ofrecer más y empezó a ofrecer más horas de confesión y empezó a ofrecer más visitas a las casas y empezó a ofrecer más salidas al campo y empezó a ofrecer más catequesis a los niños y empezó a ofrecer más la lógica del cura de Ars fue muy bonita no va a haber cosecha si no hay siembra primero hay que sembrar y se dedicó este hombre a preparar lo mejor posible sus sermones a dar la catequesis a los niños y a los jóvenes a visitar los hogares a sentarse en el confesionario es decir él empezó a ver en medio de esa noche empezó a ver el amanecer hermanos empezó a ver el amanecer porque él sabía que si se siembra bien el fruto llega esa es la esperanza la esperanza no es negar que esa parroquia estaba en crisis claro que estaba en crisis parece que el obispo no quiso arriesgarse mucho con él dijo yo más bien lo meto allá en cualquier parroquia porque no se sabe este tipo con que va a salir y se lo llevó para allá para ese último lugar y empieza este hombre a sembrar porque él no se detuvo en el problema y esa es la definición de la esperanza esperanza es ver el problema pero no detenerse en el problema esa es la esperanza entonces por ejemplo si usted es seminarista que creo que hay algunos seminaristas por aquí si usted es seminarista y usted tiene una dificultad porque realmente no me entiendo con mi superior porque no me entiendo con mis compañeros porque tengo mucha dificultad con el celibato si usted tiene una dificultad usted puede quedarse mirando solo su dificultad pero también usted puede mirar a través de ella y usted puede ver que en la medida en que usted está avanzando por ese camino espeso por ese camino difícil usted está cambiando y al otro lado de ese camino usted va a ser otra persona le voy a contar otra frase que me fascina y que viene muy al caso aquí a veces Dios no cambia tus circunstancias porque está usando las circunstancias para cambiarte a ti nosotros siempre queremos que las cosas cambien afuera no ay que se me acaba esta tentación que se me acaba este problema no me entiendo con el rector del seminario no me entiendo no me entiendo como me decía una vez un seminarista y habiendo tanto infarto suelto por ahí no me entiendo con el rector entonces uno siempre quiere que le arreglen el problema afuera uno siempre quiere que le cambien las circunstancias y mira la frase a veces Dios no cambia las circunstancias porque te está cambiando a ti con esas circunstancias entonces la esperanza no consiste simplemente en un resistir no esto lo explica muy bien el Papa ahí en la exhortación la esperanza no es simplemente como el que está en una parada de bus no puede dejar que se le vaya el bus no sabe cuando va a venir el bus y está lloviendo duro entonces le toca ahí aguantar aguantar el aguacero y ya está mojado hasta los huesos pero le toca ahí aguantar a ver a que horas llega el bus esa no es la esperanza la esperanza no es simple aguante recuerda Dios no cambia las circunstancias a veces porque a través de las circunstancias te está cambiando a ti entonces tú vas a salir una persona nueva y así tienen que pensar también las parejas cuando tienen sus crisis estamos pasando por una crisis muy dura padre a veces parece que se va a derrumbar nuestro matrimonio que nos dice el Papa Francisco esta es la hora de la perseverancia la hora de la perseverancia es esta este es el momento para decir aunque a veces no me entiendes aunque a veces no te entiendo Dios está trabajando en nosotros no abandonemos este barco vamos a caminar pero te digo una cosa si ellos le hacen caso al Papa o mejor dicho a este querer de Dios si ellos le hacen caso al Papa no van a salir iguales esa mujer va a salir transformada va a salir a otro nivel y ese hombre va a salir a otro nivel porque cada crisis que superas es un paso hacia arriba ese es el camino de la santidad entonces la santidad no está construida como un paseo de día de campo ese no es el camino de la santidad no es un paseo de día de campo es un combate es un bendito combate que va en cada victoria jalonando un paso más una etapa más ¿cuántos puntos llevamos? sí vamos con el último punto otro concepto importante de esta hermosa exhortación apostólica el Papa nos advierte del peligro que tiene la mundanidad la mundanidad hay tanto que decir sobre la mundanidad pero expresemos la síntesis la mundanidad es la lógica del mundo y la lógica del mundo la percibes tú en qué en lo que hace la mayor parte de la gente y en lo que se considera normal esa es la mundanidad la mundanidad es como una corriente como un río que te va llevando la santidad requiere siempre una victoria sobre la mundanidad te lo voy a decir de una manera quizás un poco más atractiva santidad es atreverse a ser diferente después de haber visto los ojos de Cristo bonita definición de santidad santidad es atreverse a ser diferente ¿por qué? porque yo soy original porque yo soy raro porque yo no porque he visto los ojos de Cristo la santidad es atreverse a ser diferente y fíjate cómo se conectan todos estos temas el tema del camino el tema de la luz he visto una luz en los ojos de Cristo he visto un resplandor en su corazón he visto tanta sinceridad y tanta pureza en su corazón he visto tanta hermosura en él que por él me atrevo a ser diferente diferente entonces la mundanidad es como una corriente que te va llevando te voy a dar tres o cuatro ejemplos de mundanidad todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace eso es pura mundanidad todo el mundo lo hace otro ejemplo de mundanidad a quienes aplaude el mundo a quienes celebra hermanos queridos desde hace 12 años este servidor de ustedes ha estado presente en la página más conocida de videos en internet es decir en youtube mi canal como muchos de ustedes saben se llama fray nelson así en una sola palabra con mucho esfuerzo con mucha perseverancia con mucho amor el mes pasado superé por cristo y en cristo y porque él lo permitió los famosos 100 mil suscriptores o sea supuestamente yo soy un youtuber ahora tengo más de 100 mil suscriptores a fecha de hoy son como 107 mil suscriptores vaya que bien tú crees que yo soy una persona popular no no los videos más vistos en internet han sido vistos miles de millones de veces ningún video mío ha llegado a un millón de visualizaciones ninguno ninguno un millón y hay videos que tienen miles de millones de visualizaciones entonces tú buscas en el mismo internet tú buscas cuáles son los 10 videos más populares y te encuentras que prácticamente todos son de música cuáles son las letras de esas canciones esa es esa es la lógica del mundo entonces la mundanidad que es la mundanidad la registras en lo que es más popular en lo que el mundo consume más el mundo no consume lo clásico el mundo no consume lo verdaderamente espiritual el mundo no consume lo verdaderamente académico intelectual si hay algo de eso pero los que se llevan el pedazo grande la torta quienes son los espectáculos los modelos las modelos las actrices y eso sí cuanto más muestren mejor les va esa es la mundanidad el mundo tiene sus criterios de éxito y eso hace que uno como cristiano muchas veces se sienta perplejo y se sienta confundido yo me pongo a pensar por ejemplo un muchacho que quiere trabajar por Cristo yo conozco jóvenes así y se ponen y abren su canal de Youtube y tratan de evangelizar como laicos ellos ay que difícil que difícil es entonces tú te das cuenta que una chica por ejemplo tengo el caso de una amiga relativamente joven ella bastante joven de hecho y ella todo lo que hace ella hace entrevistas ella visita lugares ella cuenta experiencias ella da catequesis una mujer bien interesante el canal de ella se llama La Puerta de Al Lado La Puerta de Al Lado se llama el canal de esta amiga y ella se esfuerza y todo y uno ve que pues bendito sea Dios pero hay que ser sinceros ahí más o menos ahí algo le va llegando mientras tanto quienes son las mujeres que se quedan con los dos millones tres millones cinco millones de visualizaciones las que andan contando el chisme la frivolidad la morbosidad esas son las que se quedan esa es la mundanidad la mundanidad es eso quien es el que triunfa quien es el que aplauden que es lo que hace todo el mundo esa es la mundanidad que denuncia el Papa y yo he querido que terminemos estas reflexiones con la misma denuncia que el Papa hace en su exhortación gaudete ed exultate cuidado con la mundanidad porque la mundanidad es demasiado tentadora no creo que sea el caso de mi amiga de ese canal espero en Dios que nunca ella pero otra chica si puede sentir eso porque ustedes saben que también se puede hacer dinero con YouTube entonces en el momento en el que usted está con 15 20 millones de visualizaciones usted puede hacer mucho dinero de hecho ya hay personas de estos YouTubers que viven de eso parece increíble entonces yo me fui a ver el caso de una chica curiosamente casi de la misma edad que mi amiga una chica que es una YouTuber mexicana a ella si no le voy a hacer propaganda no voy a decir cual es el canal de ella pero me llamó la atención porque una muchacha tan jovencita entonces cuáles son los temas de ella me perdonan lo que voy a decir aquí cuáles son los temas de ella ahora les voy a contar donde compro yo mis panties ahora les voy a contar como hago yo para ponerme el brasier ahora les voy a contar y eso tiene visualizaciones y eso tiene espectadores y eso tiene likes 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 o sea me gusta me gusta me gusta y me gusta entonces lo que es vulgaridad lo que es obscenidad lo que es morbo lo que es frivolidad está lleno de popularidad y está lleno de aplausos y está lleno de admiración y está lleno de fans cuánta gente cuánta gente en ese mismo México hay un profesor de filosofía que saca unos videos corticos sobre temas muy buenos sobre la verdad la justicia las comunicaciones sociales tendrá la milésima parte de la otra mexicana que se la pasa hablando de cosas íntimas de mujeres y así rascando la vulgaridad y el morbo sobre todo en el público masculino entonces que es mundanidad mundanidad es la característica que tiene todo aquello que triunfa que es aplaudido y reconocido en este mundo marcado por el pecado eso es mundanidad repito la definición para que la escriba porque usted empezó escribiendo bien y luego se cansó mundanidad que es la característica o el conjunto de características que tiene todo aquello que triunfa es celebrado y admirado por este mundo marcado por el pecado entonces es evidente que la mundanidad nos arrastra por ejemplo parte de la mundanidad es tratar de ser popular yo sé que varios de ustedes aquí presentes oran mucho por nosotros los sacerdotes yo les voy a pedir como lo pide el Papa Francisco siempre que interviene en público yo también lo digo porque yo lo necesito y más oren por mi de verdad que si y le cuento una cosa porque es que también nosotros los predicadores y los sacerdotes y los misioneros nos pica la mundanidad como le pica la mundanidad a un artista católico medir su éxito por el número de CDs vendidos como le pica la mundanidad a un misionero medir su misión por el número de likes en el video qué pasa cuando tú empiezas a medirte en términos de la popularidad que adquieres qué pasa que tú vas a terminar con la lógica que tienen los actores y las cantantes yo me debo a mi público entonces tengo que darle al público lo que el público quiere oír y yo dejaré de hablarle a la gente lo que la gente no quiere oír entonces cuando a un sacerdote lo pica la mundanidad deja de predicar aquellos temas que siente que no van a ser populares o que no van a ser bien recibidos y eso está pasando mucho mucho en la iglesia entonces hay temas que son vitales y que no se están predicando en la iglesia es una cosa muy seria hoy hay muchos sacerdotes que por ejemplo no se atreve a hablar de temas de anticonceptivos no hablan de eso no no hablan porque saben que va a ser un tema difícil un tema polémico un tema que no es popular entonces por miedo a perder popularidad por miedo a perder aplauso por miedo a perder followers a perder seguidores en las redes sociales empezamos a evitar esos temas y entonces en que nos convertimos los predicadores y los sacerdotes cuando nos mundanizamos en que nos convertimos nos convertimos en predicadores de la motivación psicológica todo te va a salir bien ten ánimo Dios va a estar contigo ánimo con eso arriba arriba mira una nueva semana lo vas a lograr ánimo con eso buena buena arriba ra 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 a quien no le gusta ese sacerdote ese es fácil pero el sacerdote que tiene que hablar del pecado el sacerdote que tiene que hablar de tomar en serio a Dios el sacerdote que tiene que hablar de las trampas en las que nos tienen metidos los medios de comunicación ese sacerdote no va a ser tan popular entonces fíjate el valor del papa cuando nos habla de estos temas que es lo que nos está diciendo no se mundanicen o nos está diciendo este otro lenguaje el camino de la mundanidad es incompatible con el camino de la santidad que es lo mismo que nos dijo Jesucristo en el evangelio no se puede servir a dos señores escoge lo que le dijo elías al pueblo primer libro de los reyes en el monte carnelo que dice elías al pueblo escojan van a servir a los baales o van a servir a Yahvé el que los sacó de Egipto esa es la séptima y última parte cuidado con la mundanidad cerremos con una breve conclusión mis hermanos breve conclusión lo que ha hecho el Papa Francisco es un rectificador de sueños lo mejor de ti solo llegará a nacer y a florecer solo llegará a nacer y a florecer si vuelves tus ojos al Dios Santo y si vuelves a descubrir lo mismo que yo que nuestra vocación está en la santidad es ahí donde vas a encontrar la verdadera alegría es ahí donde se va a cumplir el título de la encíclica alegrense y regocíjense y para llegar allá necesitamos tres cosas absoluta confianza en la gracia divina perseverancia acuérdate volver a empezar cada día y tener mucho cuidado con la mundanidad otra vez total confianza en el Dios que te ha amado o sea confianza en la gracia divina total confianza en el Dios que te ha amado segundo perseverancia volver a empezar cada día y tercero cuidado con la mundanidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo es de la misa y al Espíritu Santo